El enamorado por siempre Reinaldo Llegaste a mi Como una aventura Sin imaginarlo Me enamoraste Con tu dulzura A mi corazón Te diste más vida Eres mi complemento La alegría De nuestro amor Me enamoraste Con tu forma de ser Y no cambiará Nuestra forma de amar Porque Dios nos unió Eres caramelo Eres caramelo Que endulza mi vida En cada beso Sin tener alas Me elevas al cielo Con tu mirada Y tu sonrisa Me cambias todo Por siempre estaremos Juntos hasta viejos Amándonos más Llegaste a mi Como una aventura Como una aventura De nuestro amor De nuestro amor Eres caramelo Y no cambiará Y no cambiará Y no cambiará Amándonos más Amándonos más Y no cambiará El amor Gracias.